Esas medidas en sí yo creo que no funcionan porque hay que crear más conciencia ciudadana, que la gente se limite un poquito en el uso de los vehículos. Pues la verdad es un poco complicado, ¿cierto? En el sentido de toda la gente que tiene su transporte para poder llegar a su casa, pues les va a tocar desacomodarse para poder llegar ya a su sitio de trabajo en un transporte público. Pues no me gusta mucho el pico, placa todo el día, ni para las motos tampoco, porque entonces, ¿cómo hacemos todos para montar en bus y en taxi? Pues si no hay plata para los taxis. Lo que tienen que hacer es buscar una solución a fondo, pues que no tenga que perjudicar a la sociedad. Menos optimizar lo que se está haciendo con el transporte público, así como que la necesidad de transporte privado se reduciría. Pues el ambiente bien, pero me parece mal por el carro, pero el ambiente bien. Demasiado horrible porque es que los que estamos trabajando que... Eso es una medida transitoria y momentánea y eso no es ninguna solución. Es muy buena idea ya que, como le digo yo, hay muchos vehículos que tienen mucha emisión de gas y hay muchos que no han pasado ni por telomecánica ni quiera.